pronóstico, te pregunto a ti, ¿qué piensas de su visita a Washington? Porque tú has estado en muchos de estos eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Consideras que va a ser similar la bienvenida al presidente en Washington? ¿Qué esperas de la cumbre entre Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau en la Casa Blanca, en referencia a la comunidad, a la comunidad mexicana, sobre todo pues en este contexto de fake news, de infodemia, de noticias falsas, de mala leche, de mercenarios que tergiversan, que cambian las cosas. ¿Qué esperas? Espero el mismo recibimiento que ha tenido en las dos ocasiones que se ha presentado el presidente acá en Estados Unidos. No sé si sea un poco más grande. Para muchos ciudadanos del centro de la Unión Americana les queda más cerca Washington. Posiblemente atiendan más ciudadanos a recibirlo. Yo no he hablado sobre este tema con los del comité de aquí de Nueva York. Pero estoy casi cien por ciento seguro, sin hablar con ellos, que van a hacer el viaje, como lo hicieron el año pasado, a Washington a apoyar. De hecho, ayer en el discurso de de uno de los organizadores, quien dijo que la lucha del presidente es nuestra lucha y así es.